Hola a todos, es Zetadolof, y hoy les traigo la cuarta parte sobre que hubiera pasado si Kale la aterrizaba con Goku. Si no has visto las partes anteriores, te recomiendo pasarte a verlas para entender esta, como suscribirte al canal, activar la campana de las notificaciones para recibir un aviso sobre nueva actividad del canal. También dejen su like en mi página de Facebook, como darle visto a las opciones de ver primero y recibir todas las notificaciones. Bueno, antes de comenzar quiero decirles que si ustedes no son fanáticos de Superman y de los DC Comics, entonces no pierdan el tiempo viendo el video para terminar comentando insultos de que Goku le gana a Superman y cosas por el estilo sin tampoco haber analizado ni siquiera al personaje. Lo mismo pasa con los haters de Saint Seiya que subestiman a los personajes de ese anime solo por no ser tan popular como Dragon Ball. Una vez aclarado, continuemos con el crossover. Posterior a la derrota de Cell gracias a la ayuda que se daban los Saiyajin y el Kriptoniano, como formándose una nueva paz. Pasarían 7 años en un abrir y cerrar de ojos, donde cada uno habría seguido su camino, generalmente entrenando, aunque Gohan no tanto, ya que tenía que estar ocupado en sus estudios, y aprovechaba su tiempo libre para salvar personas. Podríamos considerarlo un Super Boy, pero supondremos que igualmente decide hacerse llamar el Gran Saiyaman para también separar un poco la fama entre él y Superman. Goten igualmente aspiraría a salvar el mundo, pero en general se mantendría ocupado, entrenando para ayudar a los demás a volverse fuertes, como ellos a hacerlo más experto en artes marciales. Bura, Tarbol y Basaku dominarían el Super Saiyajin, demostrando un alto potencial para sus edades. Gohan había entrado a estudiar en la preparatoria de la ciudad naranja, y Trunks por tener gran conexión, en parte sentía ganas de estudiar para también decidir algo a futuro. Comenzaría una interacción entre Gohan y Videl, la cual de a poco iría sospechando de que Gohan podría ser el Gran Saiyaman, donde al otro día Videl trataría de sacarle información posible para ello. Trunks con Iresa también comenzarían a conectar después de tener una cita exitosa en la que terminaron borrachos XD. Bien, Gohan llevaría a Videl a un lugar después de clases, y le diría que él en realidad no es del todo humano, pero volar si es algo que puede hacer ella mientras sepa controlar el ki, y de ahí le iría enseñando cómo concentrarlo. Claramente Gohan le diría que él puede volar por también ser kriptoniano, y gracias a tener parte de esa sangre, puede ir más rápido que la luz, y el sol le da bastante energía. Videl le haría saber a Gohan del futuro torneo que está por realizarse, y este le notificaría a su familia y conocidos de aquel, comenzando a prepararse para lo mejor que se viene. Durante el paso de las semanas, el torneo ya llegaría, reuniéndose todos preparados para participar. Por parte del torneo de niños, habría un enfrentamiento entre Tarbol y Bura, en el que ambos tendrían una sorprendente batalla para el público, donde más adelante Tarbol algo distraído por enfrentarse a alguien por quien siente algo de cariño, es derrotado por ella. En otro se enfrentarían Goten y Basaku, donde haciendo un resumen de ello, Goten sería el ganador. Finalmente se enfrentarían Bura y Goten, donde se llevaría a cabo una sorprendente batalla por Andos ser muy fuertes y dedicados a sus entrenamientos, pero Goten no se desgastaría en lo absoluto, y siendo todavía más veloz, la vencería para terminar siendo campeón. Pasando al torneo de adultos, Radix en lugar de Krillin, enfrentaría a Punta, ganándole con poco esfuerzo. A Piccolo le tocaría enfrentar al supremo Kaiosama, donde al estar frente a él, no lo podría enfrentar por la presencia que le hace sentir sumado a los recuerdos de Kamisama, por lo que abandona. Luego Videl pelearía contra Spopovich, el cual la lastimaría hasta vencerla. En el siguiente se enfrentarían Gohan contra Kibito, y este último le pide a Gohan demostrar sus verdaderos poderes. Gohan expulsa un poco más de ti, diciendo que no es necesario demostrar tanto poder, ya que con una parte de aquel es capaz de vencer a cualquiera. El radar de Spopovich y Yam detectarían una energía en aumento, y ellos dos saltan cerca de Gohan para robar su energía, pero este reacciona muy rápido, volando y dándoles una patada para alejarlos, y decirles que ahora está en una batalla, y no lo deben interrumpir. Los dos con un fracaso, deciden escapar del lugar a pesar de temer lo que les puede hacer Babidi por no cumplir su petición. Kaioshin le dice a los guerreros de su alrededor que lo acompañen para seguir a esos tipos, y en el camino les explicará. Pegueta pregunta por qué deberían seguirlo después del torneo casi ser interrumpido, donde Piccolo explica que es el supremo Kaiosama. A lo que los demás preocupados deciden acompañarlo, ya que si alguien que está por encima de ellos decide venir a la tierra, es porque el universo puede estar en problemas. Así que Geoku, Pegueta, Radix, Nappa, Gohan, Trunks, Piccolo y Kadel se irían del torneo para seguir a Kaioshin y Kibito, mientras que en el torneo después, pensarían en hacer que todos peleen a la vez. Kaioshin les explica a los demás sobre la existencia de Babidi y Majin Buu, y que varios años atrás el padre del mago Babidi junto a Majin Buu causaron problemas en el universo, teniendo que intervenir los supremos Kaiosama, muriendo dos de ellos, como otros dos siendo absorbidos. Majin Buu después fue encerrado en un huevo, y él no dudó en acabar a Babidi. Es por ello que ahora su hijo está recolectando energía para vengarse, y así después de unos minutos aparecen todos cerca, viendo como Babidi mata a sus secuaces por su fracaso. Superman desde ahí se coloca unas gafas para hacer una visión de calor expandida, acabando con Pui Pui, llamando la atención de Babidi y Dabura, donde todos saldrían al ataque. Babidi se transportaría con su magia a la nave, y enviaría a Yacon al ataque también. Dabura se enfrentaría a Gohan, donde Gohan estaría humillando bastante al oponente, y decide acabarlo con un Kamehameha. Yacon se enfrentaría a Piccolo, quien con una granada luz lo llena de energía hasta hacerlo explotar. Después se adentran en la nave, quedando solo Babidi a punto de morir a manos del supremo Kaiosama, pero Vegeta lo detiene exigiendo pelear con Majin Buu, donde de alguna forma terminan convenciendo a este de ello, y los Saiyajin dan un poco de su energía para completar el proceso. Babidi transporta a todos fuera de la nave, y el huevo termina abriéndose, liberando a un globo rosado. Vegeta se decepciona de su apariencia, pero se convierte en Super Saiyajin 2 para atacarlo, logrando que Majin Buu reciba todos sus ataques como si no fuera un oponente digno. Pero este se levantaría regenerándose de sus ataques, y este contraataca, volviéndose un problema para el príncipe Saiyajin. Nappa mata a Babidi, y Superman intervendría en el combate, diciendo que ya es su turno de probar de que está hecho Majin Buu. Superman le da unos veloces golpes, y lo lleva volando para golpearlo contra tantas rocas, exigiendo que libere a los dos supremos Kaiosama que tiene en él. Majin Buu le dice que se convierta en chocolate, tirándole un rayo, el cual Superman contrarrestaría con su visión solar para desintegrarle la cabeza. Majin Buu molesto se enfada al grado de expulsar tanto vapor de su cabeza, pero Clark dice que no permitirá que las cosas empeoren, y con su aliento congela al humo expulsado, el cual caería para destrozarse, evitando la liberación del Majin Buu maligno. Kalel dice que podría ser una buena persona si no se dejara manipular por Babidi, hay mucha bondad en él, y ahora con Babidi muerto, no tendría por qué tener el propósito de matar. Majin Buu piensa un poco en lo dicho, y considera que es una buena idea, se ve más divertido intentar salvar el mundo, que destruirlo y no dejar rastro de él. Los dos llegan a un acuerdo y toman sus caminos, donde después Kalel regresa con los demás para informar de todo. Kaioshin y Kibito regresan al planeta supremo, y los otros al torneo, donde 18 habría ganado sin negociar con Satán al no tener tanta fama por derrotar a alguien reconocido. Posteriormente una paz vuelve para la tierra, en donde Gohan y vida comienzan a ganar más confianza entre los dos, y se casan, como Trunks con Iresa. Después de un año, en un planeta muy lejano, el señor Bills despierta de su largo sueño, y le pregunta a Whis sobre Freezer y los Saiyajin. Whis le informa que Freezer extinguió a los Saiyajin junto a su planeta, aunque consiguieron sobrevivir 4 de ellos que ahora están en la tierra. Bills supone que entonces alguno de ellos debe ser el dios Saiyajin que vio en su sueño como para que Freezer no los haya acabado. Whis dice que Freezer años atrás murió, pero no contra un Saiyajin. Bills se sorprende de aquello, y Whis le informa que alguien de la raza kriptoniana acabó a Freezer convirtiéndolo en cenizas, mostrándole la batalla. Bills dice que sus rasgos son parecidos a los de los Saiyajin, aunque su cabello varía, y no tiene cola. Whis responde que es muy extraño buscar el origen de aquel kriptoniano que conocen como Superman, solo hay una proyección de su familia hacia él, y lo único que ha podido localizar de él en el pasado, es que una brecha se abrió, donde salió su nave junto a él, y ni siquiera pertenece a alguno de los 12 universos. Bills le pide que entonces lo lleve a la tierra para tener una charla, y también hacerle dichosas preguntas a los Saiyajin que aún viven. Los dos parten, mientras que en la tierra se estaría celebrando la fiesta de cumpleaños de Bulma, donde minutos después los supremos Kaiosama le comunican a todos telepáticamente de la futura llegada de Bills y Whis, los cuales más adelante aterrizarían en el planeta, y Vegeta lo vería algo asustado, mientras que Bills le pregunta si conoce al dios Super Saiyajin. Vegeta como los demás Saiyajin dicen no saber de aquel, y Bulma aparece entre ellos para invitar a Bills y Whis a la fiesta y disfrutar de los platillos que hay. Esto tranquilizaría a todos, pero de repente Bills perdería la paciencia porque Majin Buu estaría presente, y no le compartiría pudín. Bills desataría parte de su poder, en donde los guerreros presentes sin más tratarían de calmar la situación, pero Bills jugaría contra ellos como con Majin Buu. Superman se prepara para pelear contra Bills, y este logra alejarlo, donde Bills dice que tal vez no exista el dios Super Saiyajin, pero al parecer él siempre estará pasos delante de ellos. Los dos comienzan a moverse a grandes velocidades, aunque Superman trataría de llevarlo al espacio para así recibir los rayos del sol y obtener ventaja. Aunque claro que Kalel no podría mantenerlo hasta el final, por lo que Goku piensa en usar las esferas, y Bulma se la entrega para disfrutar XD. Donde Goku llama a Shenlong, y le pregunta sobre el dios Super Saiyajin. Shenlong le explica que aquel dios Saiyajin no existe, pero puede ser invocado temporalmente mediante un ritual entre 5 Saiyajin entregando su energía a uno mismo. Una vez con la información, Goku es el elegido, y recibe la ayuda de Vegeta, Nappa, Raditz, Trunks y de Iresa al revelar que espera un hijo. Después de seguir los pasos, Goku alcanza su fase divina, con un cabello rojizo, un cuerpo más delgado y un aura de fuego, saliendo sin dudar a ayudar a su amigo Kalel. Bills ya había decidido ir un poco más en serio, hasta que es interrumpido por Goku, y el dios Saiyajin le dice que ahora se enfrentará al dios Super Saiyajin. Kalel se aleja un poco para ver que tan poderoso se había vuelto su mejor amigo con ese poder, y tras ir analizando todo, se sorprendería de lo fuerte que se volvió en cosa de un instante. Aunque no obstante, después de minutos notaría que el gato desnutrido sigue teniendo ventaja, por lo que se une para ayudar a Goku, diciéndole a este mismo que no esperaba una situación como esa en la que al fin tuvieran que hacer equipo por proteger su planeta en lugar de hacerlo de forma independiente. Bills tendría más complicada la batalla al tener que lidiar con dos razas distintas con un poder demasiado alto, pero notaría que el de Goku va disminuyendo, mientras que el de Superman se mantiene intacto. Bills hace una esfera destructora para lanzársela a Goku, quien respondería con un poderoso Kamehameha para contrarrestarla, pero Superman se interpondría para absorberla y volverse más fuerte todavía. El dios se sorprende de esa capacidad del kriptoniano, y este se coloca sus gafas para hacer una visión solar expandida con la que lo enviaría a volar bastante lejos. Kalel bajaría junto a Goku a la tierra, ya que su compañero estaba muy desgastado, y por otro lado aparece Bills aún con fuerzas para pelear, pero dice que por esta vez la tierra será perdonada, ya que hace años que no tenía una batalla detente. Este y su maestro regresan al planeta Bills, y el señor Bills vuelve a dormir por un largo tiempo. Bueno, hasta aquí les dejo la parte 4 que les hice esperar, trataré de no demorarme tanto esta vez, ya que hasta ahora me ando ahorrando otras ideas para continuar con esto pronto. Sin más, sigan a canales amigos en pantalla final como el video puesto. Hasta la próxima.